Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias por estar en sintonía de Voces en Contacto a través de las radios comunitarias asociadas a ARPAS. Saludos también a quienes nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas digitales. Este es el espacio de entrevista de Voces en Contacto. Lo iniciamos de esta forma y damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, Carlos Flores y Alejandro Enríquez, parte de el Foro del Agua. Alejandro, bienvenido a Voces en Contacto. Mucho gusto, gracias a ARPAS por la invitación. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Buenas noches, Crisio. Buenas noches, amigos y amigas. Es un placer poder compartir con ustedes. Gracias a ustedes por atender a nuestra invitación y el tema de este día, el que nos convoca en Voces en Contacto, pues es la crisis de agua en cuanto al acceso y a la calidad del agua que se está viviendo, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador y también en los municipios aledaños. Sobre esto, el día de ayer, el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció que ya habían solucionado el problema de contaminación del agua en San Salvador y según el presidente de la república, la situación se resolvió inyectando sulfato de cobre al agua, lo que destruyó las algas que, como ya lo habían anunciado también sus autoridades, tanto las de anda como las de gobernación, son estas algas que habrían estado dando el mal olor, el mal sabor y toda la contaminación al agua que estaba recibiendo la población en el gran San Salvador. Sus valoraciones al respecto de esta solución que anunció el presidente. Bueno, primero que hay que decir, verdad, que esto fue, como ya mencionaba, verdad, el día de ayer, que fue el día en que finalmente se aceptó, verdad, que si había un problema en la calidad de agua, verdad, que si había, anda, estaba abasteciendo con agua de olor, color y sabor, no apto para el consumo humano y frente a esta situación que, bueno, ya lo decían en declaraciones anteriores, verdad, que todo esto se debía a un brote o una proliferación masiva de microalgas en el río Lempa, frente a esto plantean como solución la purificación del agua, verdad, la utilización del sulfato de cobre. Nosotros creemos, verdad, que esta solución no es viable, no es adecuada porque un problema que ya de por sí es crítico, lo quieren solucionar con otra materia, digamos, que genera siempre problemas en la salud pública, verdad, ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que únicamente se pueden usar dos miligramos por cada litro de agua, dos miligramos de sulfato de cuero por cada litro de agua, porque en caso contrario se estaría produciendo, verdad, enfermedades o daños gastrointestinales y daños hepáticos. Entonces, vemos, verdad, que plantean una solución que es peor o empeora ya la situación que está ocurriendo, verdad, con la plurilefración masiva de algas. Creemos que no es una solución viable, no es una solución adecuada, poco seria también, verdad, de parte del gabinete y todo esto viene a agravar, verdad, la situación, a, bueno, a violar de manera más crítica el derecho humano al agua, porque ya están añadiendo un elemento que es nocivo para la salud y que se utiliza para la purificación de las piscinas, verdad, para la eliminación de hongos. En ese sentido, uno de los, de los, de las hipótesis más bien del gobierno, de las autoridades, era que justamente estas algas habían, pues, causado la contaminación en el agua del Gran San Salvador. El día de hoy también salió un informe de uno, el resultado de un estudio realizado al agua de la planta potabilizadora de las pavas por el laboratorio de toxinas marinas de la Universidad del Salvador, donde se encontraron tres tipos de bacterias potencialmente tóxicas. ¿Cómo ven también el involucramiento de la UECI? ¿Cómo, cuál sería más bien la recomendación para las autoridades en este, en ese sentido de deducir cuál es el origen de la contaminación del agua? Mira, yo creo que todavía la información es confusa. Como foro del agua, nosotros casi hemos desestimado, desestimado la posibilidad de que, que el problema se deba a la existencia de algas. Es decir, debería existir una explicación de por qué, por qué falló el procedimiento de, del proceso de tratamiento del agua potable en la planta. Ese es un primer problema. Y segundo, por qué tardamos cuatro o cinco días en aceptar que había un problema y en empezar a buscar solución. Es decir, ahí está un problema. Es decir, porque si querés explicar lo de las algas, las algas, hay, hay un montón de especies de algas, pero cuando hay una proliberación masiva de algas, esto se debe a que el agua que, que, en que viven, se cambia la, los nutrientes que lleva y eso, cuando el agua se estanca, es que las algas proceden a reproducirse en grandes cantidades, millones de miles de millones de algas. Pero, el punto donde se toma el agua en la planta procesadora de las pavas, es una parte del río que es corrido, no es un estanque. No es un estanque. Se podrían reproducir en el, en el, en el, en el embalse del Cerrón Grande, o en el lago Dilopango, o en el embalse de la, de la presa 5 de noviembre, ahí se pueden reproducir, pero en un punto del río que es corrido, es muy poco probable. Ese es un elemento. Y luego, que el proceso, el proceso de, de potabilización de las aguas, tiene capacidad de eliminarlas. Porque, de acuerdo a la literatura científica, para eliminar, el, esta acumulación de algas, necesita que desarrolles un proceso de floculación. Es decir, que agregues un químico al agua, que haga que la, que todos los sedimentos, los sedimentos que son orgánicos, y la, lo, lo que generan las algas, son sedimentos orgánicos. Entonces, que todos los sedimentos se acumulen, y después, una vez acumulado, deshija de cantar el agua. Entonces, quedan los sólidos en una parte, y se va, y sigue corriendo los líquidos. Ese es un primer, primer paso, que está diseñado y funciona así en la planta de las pavas. Luego, la filtrás. Y con la filtración, eliminar los elementos, los elementos sólidos que aún quedan. Entonces, es bastante, es muy poco probable que ocurra, primero, que se formen la, la acumulación de las algas. Y segundo, que pase esa acumulación, pase la, el proceso de, de potabilización. Y un tercer elemento, es que, suponete que, que no puedes tratar, pero todavía la planta depuradora y las pavas tiene, tiene mecanismo de, donde hay, hay personas que están midiendo la calidad del agua, antes demandarla. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se, se, se acumularon algas, digamos? Estas algas pasaron el proceso de tratamiento. Y tercero, no, nadie avisó de que estaban pasando, que estaba dando agua, agua con algas al Gran San Salvador. Y la gente denunció, y todavía el presidente de ANDA resulta diciendo que no es cierto, que hay una campaña en su contra. Entonces, hay una serie de acontecimientos que, votan la, la, los argumentos que ha dado el gobierno. Entonces, frente a eso, creemos que, que existe, hay preguntas sin resolver, porque, es decir, estamos frente a un acontecimiento que ha puesto en riesgo la salud pública del área metropolitana de San Salvador. Claro. De más de 2.5 millones de personas. Ajá, entonces, ¿cómo puede ser posible que frente a ese acontecimiento no haya una voz que diga, bueno, hay que investigar, hay que deducir responsabilidades, si las hay, y hay que tomar acción concreta para prevenir futuros acontecimientos de este tipo. El presidente en su conferencia también agregó que diseñará un plan nacional del agua para enfrentar esta situación, así como otras acciones. De eso vamos a hablar luego de la pausa en el espacio de entrevista de Voces en Contacto, son las seis de la tarde con treinta minutos, ya regresamos. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de arpas. Por eso no me gusta pasar por aquí, ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la LEIB y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia, con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIB, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LIE, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. La mina transfronteriza Cerro Blanco lleva doce años lanzando sesenta y ocho barriles de agua caliente o geotermal por día a quebradas conectadas al río Ostúa. Pretende incrementar a cuatro mil galones por minuto a finales de este año. El agua geotermal tiene altos niveles de arsénico. Afectando la salud en Metapan Santa Ana, que ya reporta un alza de mortalidad por insuficiencia renal, diabetes y enfermedades respiratorias. Especialmente en mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa nacional frente a la minería metálica en El Salvador. El derecho humano al agua debe ser un bien público. Demandamos una ley general de aguas. Con participación del pueblo. Para que nuestros ríos no desaparezcan. Y no sean explotados por la empresa privada. Por una gestión pública y participativa. Bucso con tu agua. Alianza Nacional contra la privatización del agua. La organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Esto también es violencia. Por una gestión pública y participativa. Bucsa con tu agua. Alianza Nacional contra la privatización del agua. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. seis de la tarde con treinta y dos minutos. Gracias por seguir en sintonía de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS y también a través de todas nuestras plataformas digitales. Este es el espacio de entrevista de Voces en Contacto. Estamos conversando con Carlos Flores y Alejandro Enríquez, representantes de el foro del agua. Y como ya lo decíamos en la primera parte, vamos a conversar en 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 esta emisión sobre la crisis de agua sobre su calidad y el acceso al agua que está viviendo el gran San Salvador y los municipios aledaños. Y como ya lo decíamos también, el presidente de la república agregó en su conferencia de el día de ayer que se diseñará un plan nacional de agua para enfrentar esta situación como la vivida en la última semana y también resolver en general el problema hídrico. ¿Cómo ven ustedes estas acciones desde el gobierno para solventar esta crisis? Bueno, primero decir que el plan nacional de agua potable de El Salvador ya existía en el año 2018, ¿verdad? Entonces vemos otra argumentación falsa, ¿verdad? Parece el presidente, pero bueno, él dice que va a lanzar este plan nacional de agua para solventar el tema del abastecimiento del agua, la calidad del agua, para que todas las personas tengan acceso al agua y solucionar la situación hídrica del país desde la dimensión ambiental, desde la capacidad de captación, cenamiento, ¿verdad? Y dice quiénes van a conformar, quiénes van a estar en este plan, ¿verdad? Dimensión AFUNAES, Ministerio de Hacienda, el delegado presidencial de proyectos estratégicos, el Ministerio de la Fuerza Armada, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Medio Ambiente, pero nosotros consideramos que este plan tiene ya, bueno, ya está uno, ¿verdad? Hacemos el 18 y tiene que retomarse. Este plan que viene de dos años atrás fue elaborado con participación de la ciudadana, ¿verdad? Por participación pública y ahí el Foro del Agua tuvo aporte, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que ese plan que ya existía, ese retome, consideramos que no está siendo retomado en estos momentos, porque ya vemos toda la crisis, ¿verdad? Que está generando que violenta, bueno, derechos humanos, el derecho a la salud pública, como mencionaba Carlos, ¿verdad? Aquí la salud pública está en riesgo, el derecho al agua está en riesgo, la vida digna de las personas está en riesgo y no es posible que después de casi dos semanas de denuncia de parte de la ciudadanía por redes sociales, se venga a tomar esta clase de medidas, ¿verdad? Son medidas inapropiadas, medidas que no que no han sido tomadas a tiempo y no está retomando lo que hizo el Plan Nacional de Agua Potable. Entonces, la cuestión es que no, no es que el, no existe un plan ahorita. Entonces, tenemos que retomar lo que estaba antes ya. Ahora, eso, con lo que usted menciona, pese a las denuncias de la población afectada, porque hubieron una serie de denuncias antes de reconocer, como ustedes lo mencionaron también, esta crisis de la calidad y el acceso al agua, y justamente en su conferencia, Nayib Bukele se habría, se contradijo con el presidente de ANDA, Frederic Benítez, y la ministra de salud Ana Orellana, quienes en días anteriores habían dicho que el agua sí se podía consumir y que no tenía una mala calidad. ¿Cómo ven ustedes estas acciones? Es que yo creo que forma parte de esta confusión que incluso dentro de las instituciones del gobierno tiene. Es que hay que recordar, pero en menos de una semana, la postura gubernamental se movió de decir que no había, que no había tal cosa como la contaminación, que lo que había era una campaña contra ANDA, después pasó por un momento donde aceptan que hay, se ha filtrado agua contaminada y que la causa en las algas y que no hay problema porque la gente puede seguir tomando, aunque el agua tenga mal olor, mal color, se mire evidentemente sucia y esto, pero la puede tomar la gente y no le va a causar daño a la salud. A una tercera postura del gobierno donde dice que hay que tomar acción y vamos a repartir agua y gastan no sabemos cuántos miles de dólares comprando agua purificada, haciendo creer a la gente que con eso se resuelve el asunto. Si hacemos la cuenta de cuánta agua se pudo repartir, suponete que le dieran un paquete de 12 botellas a cada familia del área metropolitana de San Salvador que no tenía agua. Estamos hablando que ya no tienes, ya no vas a volver a llegar al mismo sitio. Dice que un paquete para una familia de cinco personas, un paquete son 12, 12 medios litros. Ajá, si, si, si haces la cuenta, 12 medios litros en una familia de cinco alcanza para que cada miembro se tome un litro y un poquito y la recomendación diaria para una familia son tres litros, quiere decir que a esa misma familia le queda debiendo, le queda debiendo nueve litros de agua. Es decir, no es la solución, ni cerca de ser la solución. Pero yo creo que el problema que estamos enfrentando es que el tema del agua pasó de ser un problema de la gente de los barrios empobrecidos de San Salvador a ser un tema de campaña. porque lo que sí hemos visto son miles de fotos, miles de videos, una inversión en Facebook, en Twitter, este, de la acción gubernamental repartiendo el agua. Ajá, pero no es una acción que haya resuelto ni paliado, este, el problema que enfrentó la ciudadanía. Creo que el, el, se debe haber diseñado un plan de contingencia donde se identificara primeramente donde anda no estaba repartiendo agua contaminada. Ahí está la zona del, del, de la colonia Escalón, toda esa zona. Entonces, esa agua tenía que haberse resuelto de alguna manera, en pipas, camiones, de manera que pudieras, o, o, o decirle a la gente, miren, traigan sus, sus barriles, aquí se los vamos a llenar. ¿Ah? Porque esa es una solución, porque la gente necesita, además de tomarse los tres litros de agua por, por persona al día, que son quince litros por familia, necesita más agua para realizar las actividades. Y creo que es, era necesario que el gobierno dijera, miren, dejen de beber. Pueden usar el agua para lavar la ropa, déjenla que se, que se asiente un rato y después está apta para lavar, para, para echarla al baño, pero no se la beban. ¿Ah? Porque es que hasta ahora, hasta ahora, es que aparece el mensaje del presidente diciendo no iban agua, después de que la ministra de salud dijo que se podía tomar, que el presidente de anda dijo que se podía tomar. Creemos que toda es una acción gubernamental bastante irresponsable. En ese sentido, ustedes como foro del agua solicitaron también a la asamblea legislativa la creación de una comisión especial que investigue justamente esta crisis y que deduzca también responsabilidades en el tema de la contaminación del agua. Háblenos un poco acerca de, de esta iniciativa. Sí, bueno, eh, con todo ya la problemática esta, ¿verdad? Eh, grave, ¿verdad? Nosotros como foro del agua, el día de ahora, eh, entregamos una pieza de correspondencia a la asamblea legislativa precisamente, eh, pidiendo lo que ya mencionaba, ¿verdad? La conformación de una comisión especial, eh, que ya es una atribución, ¿verdad? De que la asamblea legislativa tiene por la constitución, por, eh, por vía constitucional para que investigue los hechos, para que llegue a la verdad, qué fue lo que causó, eh, exactamente esta crisis, ¿verdad? Eh, ya lo mencionaba Carlos, que para nosotros, eh, con base en la, 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 la literatura técnica, ¿verdad? Científica, eh, es difícil que el problema sea larga. Entonces, o bien puede ser un, son una especie de sabotaje, o parte de una campaña de autoridades de prestigio, eh, ya sea de manera voluntaria, un voluntario se puede dar al sabotaje, pero queremos que esto se llegue a la verdad, eh, consideramos que es necesario que sepamos que ahorita la información está muy difusa, está confundida, se han dicho muchas cosas en tan poco tiempo, que al final no sabemos qué es lo que está sucediendo exactamente, qué está causando esta, eh, que la gente reciba con agua, eh, agua con mal olor, eh, sabor y color, ¿verdad? Entonces, eh, ahí, ¿verdad? En la pese de correspondencia, eh, expresamos todo nuestro, nuestra opinión técnica, eh, y que se instalará la comisión, que citen al presidente de Anda, ¿verdad? Y que también nos permitan a nosotros dar nuestra, nuestra postura, porque consideramos que esto es un asunto de interés nacional, eh, porque si bien es cierto, solamente el área, el Gran Salvador se ha visto afectada, pero, eh, en un país donde, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alrededor de 600 mil personas no tienen acceso al agua, y que hay personas que tienen acceso al agua, no tienen agua de calidad, consideramos que este tipo de citaciones no se pueden volver a generar, no pueden volver a ocurrir, y por lo tanto, eh, pedimos a la Asamblea, ¿verdad? Que es el, el, el órgano, ¿verdad? Por excelencia en cuanto a representación, eh, de nosotros, ¿verdad? De la población salvadoreña, que, eh, haga diligencias de investigación serias, y que, eh, pues difunda, ¿verdad? Que es lo que fue, lo que, que causó exactamente esta, esta crisis, que pone en riesgo hasta la vida de las personas, ¿verdad? La salud, y, eh, nosotros siempre vamos a estar, eh, denunciando este tipo de, de hecho, ¿verdad? Que, eh, no, no abonan nada en la vida digna de las personas. Eh, ya para ir finalizando, en este tema de la crisis del agua, diferentes sectores se han pronunciado, y, y uno de ellos ha sido la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, quienes se solidarizaron con la población afectada, con el problema del agua, y también puso a disposición propuestas técnicas para resolver los problemas del agua. Sus valoraciones sobre este pronunciamiento. Sí, vimos, vimos este pronunciamiento. Este, nos parece que es bien oportunista, ¿verdad? Hasta ahora, hay que decirlo, la discusión en torno a la Ley General de Aguas ha estado estancado durante más de catorce años por el interés que tienen las cúpulas empresariales de este país de controlar la gestión del agua. De hecho, esta discusión viene desde el, la discusión de la ley inició en el dos mil trece, y desde ese momento ya la ANEP planteaba que las cúpulas empresariales deberían de tener mayoría en la autoridad del agua. Ojalá que estas propuestas técnicas a las que se refieren no sea seguir profundizando el pensamiento colectivo de que lo público no sirve y que lo privado es lo que nos beneficia, que es lo que está justo detrás. Incluso nosotros hemos denunciado este día que podría ser la causa de entregar agua contaminada a la gente, un factor que ayude a pensar o poner en el imaginario de la gente que anda es incompetente, que anda es inútil, que anda es corrupta y que por eso lo público es malo. Es decir, anda es en el tema de la gestión del agua potable y el saneamiento, anda es la expresión pública, es el estado. Entonces, criticar a anda es poner en mala anda la gestión de anda, como está ocurriendo, dos semanas donde casi dos millones de personas han recibido agua con lodo. Eso cala en la cabeza de la gente y justamente esto ocurre en el momento que la ley general de aguas entra a la agenda, a la agenda de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Esperamos que solo sea casualidad y que no sea un plan orquestado para abonar a esta, a este sentimiento de rechazo a lo público. Se nos ha acabado el tiempo, Carlos Alejandro, pero queremos agradecerle que hayan atendido nuestra invitación y, por supuesto, desde la red informativa de ARPAS estaremos dando seguimiento a este tema de la crisis de agua. Gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos invitado y fue un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Carlos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias también a usted, amigo y amiga, por haber estado en sintonía de la entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.